D-Go, una plataforma online donde podés disfrutar de películas y series, deportes en exclusiva, eventos especiales, noticias, todo el contenido infantil y hasta 85 canales en vivo, contenido exclusivo como OnDirectTV, D-Sports, D-Sports 5 y D-News. Además, D-Go viene con Disney Plus y Star Plus incluidos. Solo necesitas una conexión a internet para acceder desde cualquier dispositivo Android o Apple. Con D-Go podés volver a vivir tus momentos preferidos, poner pausa o play para retomar justo donde te quedaste y tenés soporte online 24-7. Estés donde estés, accede al mejor entretenimiento en todos tus dispositivos. Además, podés completar tu plan con los mejores paquetes premium. La mejor experiencia del entretenimiento la vivís con D-Go.